El presente exhorto es necesario en virtud de que en fechas recientes, mujeres víctimas de violencia vicaria y abogadas de las mismas han acudido muy angustiadas a nuestras oficinas para solicitar nuestra intervención y apoyo como legisladora. Lo anterior, toda vez que manifiestan que al momento de realizar su denuncia por el delito de violencia vicaria en diversas oficinas de la Fiscalía General de Justicia del Estado, estas quedan registradas. Por tanto, se les da el trámite como violencia familiar y no como violencia vicaria, lo cual sin duda alguna por sí mismo constituye una irregularidad que debe ser corregida de forma inmediata por dicha autoridad.